Los detalles del caso que radiaremos seguidamente fueron publicados originalmente en febrero de 1988 por la prestigiosa Revista Británica de Psiquiatría y de ellos se ocuparon posteriormente otros medios como Time y Newsweek. Se referían al dilema de cierto joven canadiense de 18 años identificado únicamente con el nombre de Tom y quien sufría de una forma aguda de ablutomanía. Una fobia al sucio y presuntos gérmenes que le impulsaban a lavarse las manos no menos de 50 veces al día y eso sin incluir innumerables duchas a distintas horas. Compulsión que se hizo tan debilitante que le impidió continuar sus estudios para someterse a tratamientos intensivos con el psiquiatra Leslie Soljohn. Este a su vez emplearía a fondo todos los recursos conocidos incluyendo la hipnosis y terapia de shock pero aquella manía de Tom, lejos de atenuarse, más bien se incrementó. Víctima de fuerte depresión y afectado por una persistente dermatitis a su vez provocada por el empleo excesivo de jabones desinfectantes confesó a su madre que ya estaba harto de una vida absurda y sin sentido viendo como única salida quitarse la vida. La buena señora, sin duda también hastiada de aquel problema y altísimos costos de inútiles tratamientos psiquiátricos un día le respondió exasperada ¡Ay sí hombre, sal de eso y pégate un tiro! Seguramente no lo dijo en serio, por supuesto pero y para Tom semejante reacción de su progenitora actuó como detonante y desesperado subió a su habitación donde y sin pensarlo se disparó un tiro en la cabeza con un rifle calibre 22 de su propiedad Movistar, patrocinante oficial de la Velo Tinto y Honda, la superestación presentan Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva certificado 3664 Llevado de emergencia a un hospital los cirujanos extrajeron la bala alojada en el nóbulo frontal izquierdo del cerebro Gracias a la pericia de los neurólogos el joven suicida sobrevivió a la delicada intervención sin que aparentemente se le presentaran secuelas post-operatorias pero con una sola e insólita excepción Tras ser dado de alta Tom ya no estaba sufriendo de su compulsiva manía de lavarse las manos hasta 70 veces diarias Tampoco bañarse 5 y hasta 7 veces Según parece por una afortunada coincidencia la trayectoria de la bala que se disparó para quitarse la vida quizás de alguna forma rozó o desplazó el segmento exacto de su lóbulo frontal que provocaba la manía compulsiva eliminándola Pero y según el doctor Leslie Solium psiquiatra que lo trataba quizás tampoco fue eso lo que curó a Tom de su ablutomanía sino el choque emotivo que le produjeron las crueles palabras de su mamá diciéndole que saliera de eso pegándose un tiro Sea como fuere el hecho concreto fue que a raíz de aquel intento de suicidio Tom se curó de la ablutomanía llevando a partir de entonces una vida normal graduándose de ingeniero e incluso consiguiendo novia Pero eso sí no quiso volver a saber más nada de su mami a quien jamás perdonó por haberle dicho que si hombre se pegara un tiro y saliera de eso Aunque y en honor a la verdad de no haber sido por tan despiadado consejo a lo mejor Tom habría continuado sufriendo de su insólita ablutomanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!